Déjame tocarte hoy, déjame abrazarte hoy tan fuerte Para decirte en cada palpitar que te amo, te anhelo y que muero por ti Jesús ¿Cuántos mueren por el Señor esta noche? Que te amo, te anhelo y que muero sin ti Señor ¿Cuántos mueren sin el Señor? ¿De qué sirve mi vida sin tu amor? ¿Qué podría lograr sin tu favor? ¿A dónde ir sin escuchar tu voz? Prefiero quedarme contigo Contigo me siento también ¡Un grito de júbilo! Déjame tocarte hoy, déjame abrazarte hoy tan fuerte Para decirte en cada palpitar que te amo, te anhelo y que muero por ti Jesús Que te amo, te anhelo y que muero sin ti Señor ¿De qué sirve mi vida sin tu amor? ¿Qué podría lograr sin tu favor? ¿A dónde ir sin escuchar tu voz? Prefiero quedarme contigo Prefiero quedarme contigo Prefiero quedarme contigo Contigo me siento también ¡Un grito de júbilo! Todos los que se sienten bien a la paz del Señor Empiecen a saltar fuertemente Así que desde el primer momento hasta el final Ustedes hagan de este lugar una habitación grande para el Señor ¿Estamos todos acá? Soy enamorado de ti Jesús Y qué bien me hace amarte más, lo mejor que me pasó fue tu amor Lo más alto que alcancé fue tu amor Estoy enamorado de ti Señor Y qué bien me hace amarte así Lo mejor que me pasó fue tu amor Lo más alto que alcancé Déjame tocarte hoy Déjame abrazarte hoy tan fuerte Para decirte en cada palmitar Que te amo, que te amé Que muero por ti Jesús Que te amo, que te amé Hoy que muero sin ti Señor ¿De qué sirve mi vida sin tu amor? ¿Qué podría lograr sin tu favor? ¿A dónde ir sin escuchar tu voz? Prefiero quedarme contigo Contigo me siento también Estoy enamorado de ti Jesús Y qué bien me hace amarte más Lo mejor que me pasó fue tu amor Lo más alto que alcancé fue tu amor Estoy enamorado de ti Señor Y qué bien me hace amarte así Lo mejor que me pasó fue tu amor Lo más alto que alcancé fue tu amor Déjame tocarte hoy Déjame abrazarte hoy tan fuerte Para decirte en cada palmitar Que te amo, te anhelo Que te amo, te anhelo Y qué bueno sin ti Señor ¿De qué sirve mi vida sin tu amor? ¿Qué podría lograr sin tu favor? ¿A dónde ir sin escuchar tu voz? Prefiero quedarme contigo Contigo me siento también Grito de júbilo A ver más fuerte este aplauso esta noche para el Señor A ver todos saltando No vamos a seguir hasta que todos empiecen a saltar Yo voy a decir una frase y ustedes la van a repetir ¿Listos? Pero que se escuche Déjame tocarte hoy Déjame tocarte hoy Arriba voces Déjame abrazarte hoy Déjame abrazarte hoy Déjame gritarte hoy Déjame gritarte hoy Déjame alabarte hoy Déjame exaltarte hoy Para decirte en cada palpitar Para decirte en cada palpitar Que te amo, te anhelo y que muero por ti Jesús Te anhelo y que muero sin ti Señor ¿De qué sirve mi vida sin tu amor? ¿Qué podría lograr sin tu favor? ¿A dónde ir sin escuchar tu voz? Prefiero quedarme contigo Prefiero quedarme contigo Prefiero quedarme contigo Contigo me siento tan Grito de júbilo ¿Cuántos quieren seguir alabando Señor esta noche? El nombre de aquel que nos ha dado La salvación más grande que tenemos ¿Ven? Y como dicen en mi tierra Amen Recuerden Santa canta, danza Arriba, 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 arriba En la razón de nuestra alabanza En la razón de nuestra adoración Tú habidas en los corazones En la razón de nuestra alabanza En la razón de nuestra adoración Tú habidas en los corazones Y no hay nada mejor que estar aquí Alabando, adorando, gritando para ti Arriba Salta, canta, danza, alegremente Salta, canta, danza, alegremente Salta, canta, danza, alegremente Salta, canta, danza, alegremente No hay nada mejor que estar aquí Alabando, adorando, gritando para ti Salta, canta, danza, alegremente Eres la razón de nuestra alabanza Eres la razón de nuestra adoración Tú habidas en los corazones Eres la razón de nuestra alabanza Eres la razón de nuestra adoración Tú habidas en los corazones Y no hay nada mejor que estar aquí Alabando, adorando y gritando para ti Fuerte ese grito Vamos todos a saltar Salta Y ahora canta Y ahora grita Ando para él Vamos a saltar Y ahora danza Y ahora grita Ando para él Ando para él Solo para él Resulta Resulta que todo lo que venimos a hacer a este lugar Es solamente para él A ver que lo digan solamente las mujeres Vamos Vamos a escuchar solamente las voces Vamos Vamos No me dejarás, no me dejarás, jamás Una vez más Y no me dejarás, tú ahí estarás No me dejarás, jamás Hasta que lo creas, vamos diciéndolo Y no me dejarás, tú ahí estarás No me dejarás, jamás No me dejarás, tú ahí estarás No me dejarás, jamás Da un fuerte aplauso, un grito de júbilo Porque ahora crees que el Señor nunca te va a dejar Aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua Aunque pases por circunstancias difíciles Como las que yo estuve pasando hace un mes Dios siempre va a estar contigo y no te va a dejar Si tú lo crees, di, yo lo creo Yo lo creo, es un rema en mi vida Da un aplauso, un grito de júbilo Salta esta noche Al pasar las aguas, el ayer estará Al pasar los riesgo Y no me inundarás Y cuando te por el fuego, no me quemarás Y cuando pase por camas Y no me tocarás, no me tocarás A ver, con la chusma diciendo Y no me dejarás, tú ahí estarás Y no me dejarás, jamás Y no me dejarás, tú ahí estarás Y no me dejarás, jamás ¿Cuántos están convencidos de eso? Así como están convencidos de que son ayunclecos ¿Cuántos están convencidos de que el Señor Nunca los va a dejar? ¡Aleluya! Al pasar las aguas Al pasar las aguas, el ayer estará Al pasar los ríos, no me inundarás Y cuando te por el fuego, no me quemarás Y cuando pase por camas, no me tocarás No me tocarás, no me tocarás No me dejarás, tú ahí estarás No me dejarás, jamás No me dejarás, no me dejarás No me dejarás, tú ayer estarás No me dejarás, jamás No me dejarás, tú ayer estarás No me dejas jamás ¿Qué pasó con ese grito de fúbilo? Vamos a decir Todo lo has dado por mí Todo lo entregaste ahí Todo lo has dado por mí Todo lo entregaste ahí Todo lo entregaste ahí Todo lo entregaste ahí La voz es para arriba diciendo lo mismo Todo lo has dado por mí Todo lo entregaste ahí Todo lo hiciste por mí Todo lo entregaste ahí No me dejarás Tú no alegrarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Si tú no crees, da un grito de júbilo Fuente ese grito de júbilo No se oye ese grito Más fuerte ese grito de júbilo Aquí es imposible que se vayan a dejar pegados Un grito de júbilo para el rey Y si vivimos, vivamos para él Y si morimos, muramos para él O sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Y si vivimos, vivamos para él Y si morimos, muramos para él Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Somos de él ¿Cuánto son de Cristo Jesús esta noche aquí? Más fuerte ese grito de júbilo Más fuerte ese grito de júbilo Y si vivimos, vivamos para él Y si morimos, muramos para él Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Que sea que vivamos o que muramos Somos del Señor 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 Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Que muramos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Que sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor ¡Somos de él! ¡Somos de él! ¡Cuántos corazones anhela al Señor! Hoy estamos aquí para exaltarte Te venimos a dar nuestra mejor ofrenda En nuestro corazón que te anhela Se desespera por tu presencia Que descienda tu presencia Que descienda tu presencia en este lugar Tu presencia está aquí Tu poder, libertad hoy Tu presencia está aquí Tu poder, libertad hoy Hoy estamos aquí para exaltarte Te venimos a dar nuestra mejor ofrenda En nuestro corazón que te anhela Hoy estamos aquí para exaltarte Te venimos a dar nuestra mejor ofrenda En nuestro corazón que te anhela Se desespera por tu presencia Que descienda tu presencia Que descienda tu presencia en este lugar Tu presencia está aquí Tu poder, libertad hoy 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 Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Tu poder, libertad hoy Tu presencia está aquí Tu poder, libertad hoy Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Tu poder, libertad hoy libertad hoy, tu presencia está aquí, tu poder, libertad hoy. Fiesta, acabo de tener un sueño, y en el sueño podré verte, de nuevo. Río, tu sonro y mi sal, río, tus lágrimas, río, tus gestos, río, tu pasión, río, tu amor, río, que volvías a Él. No, levanten los ojos y siguen conmigo. Fuente, es tiempo de volver. El momento se hace la duda, todo está listo, es tiempo de volver. Fuente, a Él, fuente, es tiempo de volver. El momento se hace la duda, todo está listo, es tiempo de volver. El Señor te da una oportunidad esta noche, quizá un día te alejaste del Señor, pero Él te dice, esta noche vuelve, todo está listo, es tiempo de volver. El brillo de tus ojos que ilumina, el camino presenta los pies al sol. el mundo de mi vida y nada ven regresa que las puertas se abren a ti fuerte es tiempo de volver el momento en que se acercan todo está listo es tiempo de volver a el fuerte es tiempo de volver y el momento se acerca todo está listo es tiempo de volver en el momento en que se acercan todo está listo es tiempo de volver no habría mejor manera de cerrar esta noche de adoración al Señor sino viendo venir a los pies del Señor aquellos que hoy quieren volver a Él si tú te quedaste hasta este momento es la última y ahí está el concierto de Guatepeque y si vivimos vivamos para Él y si morimos muramos para Él desea que vivamos o que muramos ya somos del Señor y si vivimos y si vivimos vivamos para Él y si morimos muramos para Él desea que vivamos o que muramos ya somos del Señor Dios somos del Señor sea que vivamos y tú te jubilo y si vivimos vivamos para Él y si vivimos somos del Señor somos del Señor Desear que vivamos o que duramos Somos del Señor, somos del Señor Somos de Él Desear que vivamos o que duramos Somos del Señor, somos del Señor Desear que vivamos o que duramos Somos del Señor, somos del Señor ¡Listo de Júbilo! ¿Cuánto se la están pasando? ¡Muy bien! ¿Cuánto se la están pasando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto se la están pasando? ¡Muy bien!